Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Comenzamos aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo, este recorrido, como saben, por la actualidad de las tres diócesis en la Comunidad Valenciana, en un domingo, primer domingo de cuaresma, un tiempo litúrgico que comenzamos de preparación para la Pascua y que ha dado comienzo esta misma semana con la celebración del Miércoles de Ceniza y también un domingo muy especial porque celebramos el Día del Seminario, una jornada que pretende dar a conocer el día a día del seminario, en qué consiste y cómo surge la vocación sacerdotal. En nuestro programa de la semana pasada contamos con testimonios de seminaristas mayores del Seminario Mayor de Valencia y hoy tendremos la ocasión de tener como testimonios a los niños, a los seminaristas menores del Seminario de Xiativa. Pero también tendremos en nuestro programa de hoy imágenes que ofrecerles, pues imágenes históricas de la patrona de los valencianos. Como saben, esta misma semana ha vuelto a su camarín la Virgen de los Desamparados de Valencia, la patrona nuestra, después de un proceso de restauración de su imagen original del siglo XV de cinco meses y también de dependencias del camarín y de la basílica. Todo ello les ofreceremos a continuación y también un apunte fallero para terminar. Les ofreceremos también imágenes de la falla de Cáritas, la tradicional pencha, con la presencia de las falleras mayores y sus cortes de honor, con motivo también de las próximas fiestas falleras. A continuación, todos estos temas y muchos más. Así es que comenzamos. Pues entramos en materia en este recorrido por la actualidad de las diócesis de la Comunidad Valenciana con imágenes históricas que les vamos a ofrecer a continuación. De la patrona de los valencianos, la imagen original del siglo XV de la Virgen de los Desamparados ha vuelto esta misma semana a su camarín en la basílica después de un proceso de restauración de más de cinco meses. La imagen original, por tanto, volvió este jueves a su camarín en la basílica de la Virgen tras la restauración que ha llevado a cabo el IVACOR durante los últimos cinco meses, tanto de la imagen de la Mare de Déu como de las dependencias de la propia basílica. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, bendijo la restauración y presidió una Eucaristía. La imagen quedó a la vista de los fieles en una celebración similar a la Descoberta. Hacía más de 350 años que la talla gótica original de la Virgen no quedaba a la vista de los fieles de forma habitual, al estar cubierta desde entonces por delantales o escapularios barrocos que han sido ahora retirados. Dentro de los trabajos de la restauración, que comenzaron el 3 de octubre de 2013, también ha concluido la reforma del nicho que alberga la imagen en el camarín y de las pechillas de la cúpula y también ha sido retirado parte del andamiaje del camarín para colocar el cristal que protege a la talla. La celebración ha contado con la participación de representantes del Archicofradía de la Virgen y la Fundación Hortense Herrero, que han promovido la restauración y también de la Subdirección General de Conservación, Restauración e Investigación de Culturars, que ha realizado la intervención. Pues seguimos en encuentros y como les anunciábamos al principio de nuestro programa, hoy celebramos el Día del Seminario, una jornada que pretende dar a conocer cómo es ese día a día en el seminario, qué se pretende y cuál es la vocación sacerdotal. Contamos en el pasado programa con testimonios de los seminaristas mayores del Seminario Mayor de Moncada y en esta ocasión vamos a tener el testimonio de los niños, de los seminaristas menores de Setiva y también de su rector. Adelante. Bueno, celebramos hoy el Día del Seminario en nuestra diócesis y es un día muy importante y muy hermoso para nosotros porque es el momento en donde de alguna manera la diócesis recuerda y vuelve a caer en la cuenta de que el seminario es esencial y que es una parte importantísima de nuestra diócesis que no solamente este día, sino que durante todo el año está llamada a estar pendiente. La oración constante por el seminario, el compromiso por los seminaristas, el conocer cómo se están formando, qué están haciendo, el estar atentos, la promoción vocacional, el comprometerse económicamente por las necesidades que los seminarios tienen y para que no haya ningún seminarista que no pueda vivir esa experiencia por problemas económicos. Son muchas las actividades que se van a realizar, especialmente creo que la más importante es el testimonio que los seminaristas van a ir dando por las distintas parroquias. Es un momento hermosísimo para ellos también en donde animar a las comunidades cristianas, poniendo rostros concretos de seminaristas, a comprometerse con el seminario y a recordar que el seminario es el corazón de la diócesis. El seminario menor es una institución diocesana que está erigida para acompañar a los chavales que en edad temprana manifiestan indicios vocacionales. Porque podemos pensar que la vocación es una cosa como para mayores o para gente que ya ha terminado la carrera o para gente que tiene más clara, pero porque en la Sagrada Escritura, en la historia de la Iglesia, nuestros propios sacerdotes han sido personas que unos a una edad, otros a otras, han podido sentir la llamada de Dios en cualquier momento. Dios llama, siempre lo decimos, cuando quiere y a quien quiere. Y es muy importante que la Iglesia existe ahí, acompañando y acogiendo esa llamada. Que no le digamos al chaval, mira, esto es una tontería, cuando seas mayor ya veremos. Las obras de Dios nunca son una tontería. Y es verdad que hay que acogerlo y que hay que acompañarlo según su edad. El seminario menor no puede ser como un seminario mayor, pero para pequeñitos. Pues evidentemente en el seminario menor las actividades que hacemos, la manera de vivir que tenemos, la alegría que se respira, pues es la de una familia con 36 hijos, adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes. Con lo cual, muy entretenida. Es importante dar una respuesta y un acompañamiento concreto a las necesidades concretas de cada chaval. Por lo tanto, intentamos dar un gran abanico de posibilidades. La Iglesia se tiene que tomar en serio este acompañamiento. El cómo lo haga en el seminario menor, pues en cada momento y en cada situación tendrá que verlo. Entonces nosotros tenemos grupos de animación vocacional. Chicos que vienen al seminario para conocerlo, para ver qué es esto, ¿no? Especialmente grupos de monaguillos. Grupos de acompañamiento vocacional, que es el grupo Damasco. Bueno, chavales que ya se están planteando algo, pero tienen un mínimo compromiso con el seminario. Luego ya seminaristas, tenemos seminaristas en familia, que son chavales que viven en sus casas, que estudian en sus colegios y que realizan las actividades con el seminario. Son seminaristas, entienden en su habitación, participan del proyecto educativo, tienen su dirección espiritual, participan de todas las grandes actividades, pero viven en sus casas. Y luego ya estaría el seminario interno, que es el seminario que ya todos conocemos. Chavales que viven en el seminario, en comunidad, que estudian también en el colegio Claret, que es el colegio donde van los seminaristas a estudiar, y que juntos vamos viendo lo que el Señor va queriendo de ellos. A mí me encantaba el momento de la conservación del pan y el vino en la Eucaristía y ha sido siempre lo que más me ha llevado a ir a las Eucaristías. La figura de sacerdote siempre ha encantado un montón y siempre ha sido para mí el sacerdote muy importante y yo siempre he respetado a muchos sacerdotes. Bueno, yo he estado tres años de moradillo y llevando un par de meses me ofrecieron ir al seminario a unas convivencias. Yo decidí ir, aunque no sabía lo que era un seminario, porque me convencieron, porque me dijeron que iba a jugar al fútbol. Entonces yo llegué ahí y me impactó eso un montón, desde la primera convivencia. Siempre me ha dejado como algo en el corazón, hasta que como que me atraía al seminario y que ahí es donde mejor me sentía. Pero nunca lo dije, hasta que llevaba ya seis o siete de convivencias, bueno, bastante tiempo. Y en una de ellas fue cuando el señor me tocó y me dijo que tenía que estar con él y tenía que llevarle a toda la gente. También eso me ha ayudado a verlo en los sacerdotes o en los señoristas, que yo veía como reflejado que tenía que ser como ellos. Y bueno, me decidí a decírselo a mis padres, porque yo he notado la querido allí, y bueno, también que es mi familia. Pero allí especialmente me atraía mucho, ¿no? Y siempre me ha impactado el seminarista cuando lo ato por el ocho, ¿no? Y lo cuida, ¿no? Y puede ver en el otro seminarista a él mismo y cuidarle como si fuera su hermano. Empezó a llamarme la atención, que afortunadamente, espero que sea así siempre, me empezó a llamar la atención el momento de la consagración. Y yo pues siempre lo miraba. Me quedaba muy atento y no sé. Siendo pequeño ya tenía esa fijación. Y un día solo dije que le pregunté, Mauricio, cuando levanto, yo no me sabía los nombres, entonces decía, cuando levantas la galleta esa y el vaso ese, ¿qué estás haciendo? Y dice, ese es el momento de la consagración, en el que levanto la forma y el caldo. Y ahí se convierte el pan en el cuerpo y el vino a sangre. Claro, yo tenía ocho años. Entonces no me enteré de nada. Y me lo dijo, mira, fácil, en ese momento Dios se está entregando por ti. Claro, y ahí mis oídos empezaron a sonar. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que Dios te quiere. Esto es un regalo que Dios te hace a ti. Y ya está. Claro, por muy pequeño que seas, a todo el mundo le derrite que le digan que le quieran. Entonces, pues nada, poco a poco, pues fui yendo todos los días, fui aprendiendo más, con mi cura, teniendo más relación. Un amigo se convirtió en mi familia. Y un día, un domingo, muy soleado, típico de los de Ibiza, pues le solté la bomba. Mauricio, quiero ser sacerdote. Claro, siento como era. Y como soy aún un poco, pues no se lo esperaba, ni se lo creía tampoco. En mi clase, pues empezaron a burlar. ¿Qué estás haciendo? Eso es una tontería. No vas a poder estar con chicas, no vas a poder emborracharte. Y yo les decía, a ver, ¿tú crees que a mí me importa eso? Es decir, quiero ser cura. ¿Tú crees que a mí yo? Es que ni siquiera hay comparación. Emborracharse cura es no. Una pareja que no. Y nada, acabé primaria y entré en el seminario. Y me fui a un sitio pues que no conocía de nada, no conocía a nadie, no sabía el sitio de la ciudad donde estaba, no sabía en nada. Y al llegar allí fue algo totalmente nuevo. Es decir, gente grandísima, de edad. Yo era un tapón, ahora un poco menos, pero gente que tenía 20 años, que creía en lo mismo que yo, que tenía dos años más que yo, tres, que creía, que seguía, que había pasado por lo mismo, que estaba pasando por cosas nuevas. Y eso, pues, era increíble. Claro, la llamada, yo digo que esa llamada fue como el decir, va Julio, ponte conmigo en camino. Y yo lo comparo, mi vocación, yo soy muy despistado. Yo lo comparo con un juego que se hace en una educación física, que es de, para practicar la confianza con el otro. Entonces uno, un amigo, se pone detrás nuestra, yo voy, yo voy con los ojos cerrados y él me va dando en los, en el hombro, por ejemplo, en el izquierdo, para que vaya por allá. Y mi vocación ya lo comparo con eso, que Dios va detrás mía, pero yo no voy con los ojos cerrados. Yo voy girando siempre la cabeza a otros caminos, con lo despistado que soy, a otros caminos que me llaman más la atención. Y cuando me giro digo, mira Jesús, este camino, a lo mejor a mí, que no, venga, con fuerza, venga. Vale, al rato. Oye Jesús, que por aquí, que no, que se no, tú por ahí, tú recto. Y nada, es increíble. Es decir, fiarte, yo he tenido la experiencia de fiarte completamente, de decir, mira Jesús, me tiro del barranco, ya me cogerás. Imagino que me cogerás. Y es increíble, es decir, fiarte de él. Dices, te dejo todo, que sea como tú quieras, me da igual, tú. Y esa experiencia es increíble. Pues esta misma semana, recién llegado desde Roma, el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, después de esa visita a Delimina, que ha estado con el Santo Padre, pues para dar cuenta de las actividades y de la realidad de la diócesis de Valencia junto al resto de obispos españoles, ha tenido una intervención en el Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva en unas jornadas sobre teología de la caridad organizadas por Caritas diocesana. El prelado impartió una conferencia sobre Santo Tomás de Villanueva y la pobreza. Y en esta conferencia instó a los sacerdotes a salir de sí mismos y servir a los demás, como hizo el propio santo, que fue arzobispo de Valencia en el siglo XVI. Monseñor Carlos Osoro ha invitado a los sacerdotes de la diócesis de Valencia a seguir el ejemplo de Santo Tomás de Villanueva y a salir sin miedo de sí mismos para ir a los demás. Nos está impulsando a salir de nosotros mismos y a ir a los demás. Yo creo que es una gracia tremenda. Y en este colegio, decir esto en este colegio y en este lugar y en esta reflexión de esta mañana del fundador de un arzobispo de Valencia, como fue Santo Tomás, pues todavía tiene mucha más fuerza, porque este sí que salió de sí mismo también. Y plantó una manera de estar y de vivir especial, que al fin y al cabo es la que nos invita a tener, porque la Iglesia muestre con obras y con palabras, no solamente con palabras, lo que lleva entre manos. El arzobispo ha pronunciado una conferencia sobre Santo Tomás de Villanueva y la pobreza, con la que ha clausurado las jornadas formativas sobre la teología de la caridad dirigidas a sacerdotes y organizadas por Cáritas Diocesana de Valencia. Las jornadas que han llevado por lema, id y testimoniat que el reino está cerca, se han celebrado desde mediados de febrero en el Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva. Pues es tiempo ahora en Encuentros de salir a la calle. ¿Y por qué? Pues salimos a la calle para ver la opinión de los valencianos, pues en temas relacionados con la Iglesia, con la vida diocesana. En esta ocasión vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que plantea el Catecismo para los jóvenes, el Yucat. Y en concreto vamos a preguntar a los valencianos, pues qué opinan sobre si existe un Dios todopedoroso, que lo puede todo, o incluso sobre la existencia del mal. Vamos a verlo. Las cosas malas no son parte de Dios, las cosas malas somos nosotros los que las provocamos muchas veces, porque Dios nos da la libertad de actuar. Nosotros actuamos en libertad. Puedo actuar correctamente con lo que Él le indica o puedo ser el enemigo de mí mismo. Es lo que está pasando en el mundo. Los hombres somos los enemigos del hombre. Y la destrucción viene por parte nuestra, no viene por parte de Dios. Dios no hace daño a nadie, Dios solo da amor. ¿Qué? Porque si Jesucristo existió y murió y resucitó porque no sé, ya que había resucitado porque no se había quedado en la tierra y seguir ayudando a las personas. Para mí, habría que distinguir entre el mal que hacemos nosotros, porque Dios permite las guerras, bueno, ¿qué te debería hacer? ¿Prohibir que la gente pudiera hacer nada? Si el hombre es libre, que lo es, entonces las guerras Dios no las puede prohibir. Y los desastres naturales o las enfermedades, ¿por qué suceden? Ahí está el gran dilema, el decir no, no lo sé. Solo puedo creer que al final todo tiene un sentido. Mujer, yo el mal, él sabrá por qué, pero tengo claro que él no actúa ni contra la voluntad del hombre ni contra las fuerzas de la naturaleza. Ahí nosotros nos la jugamos. Pienso eso porque con las guerras que hay y con las enfermedades y todo, a veces pienso que tengo mis dudas. Antes no las tenía, pero ahora sí. Que el mal no lo hacemos nosotros mismos, no es Dios el que lo hace. Somos humanos, somos libres de elegir el bien o el mal. Él no nos hace el mal, somos nosotros los que lo hacemos. Es realmente una pregunta difícil. De hecho, es una pregunta que da vueltas en el pensamiento del ser humano desde siempre. Porque si Dios es creador y es bueno y todo lo que ha creado es bueno, lo escuchamos en el libro del Génesis, después de cada una de las obras de la creación, repite y Dios vio que era bueno. Si todo es bueno y si Dios es bueno es la bondad, ¿por qué hay cosas malas y por qué ocurren malas cosas? Pues la explicación es muy sencilla y muy complicada a la vez porque hay que asumirla en la propia vida. Dios nos ha creado libres y gran parte del mal que existe en el mundo lo provocamos nosotros. Nuestro egoísmo o nuestra falta de bondad o nuestro querer estar por encima del otro, eso no lo ha creado Dios. Dios no ha creado el mal. De hecho, el mal es la ausencia del bien. Cuando apartamos a Dios de nuestra vida o cuando queremos ponernos nosotros en primer lugar. Después, Dios también ha puesto en marcha el mundo y lo ha dotado de unas leyes y Él se somete también a esas leyes. Nuestro Dios creador se somete a las leyes de la creación que Él ha puesto en marcha y por eso a veces nos preguntamos por qué ha ocurrido esta desgracia natural o por qué a esta persona le ha ocurrido esto. No se trata de Dios que es malo y hace mal a los hombres. Dios no ha creado el mal. Hay un mal que es el que hacemos nosotros, que es fruto de nuestra mal entendida libertad, cuando no vivimos la libertad como una entrega a los demás, sino como un ponernos en primer lugar nosotros mismos y después hay acontecimientos de la naturaleza o de la propia vida humana que no tienen que ver con la acción de Dios. Seguimos en encuentros en este recorrido por la actualidad de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y ahora a continuación con las portadas y parte de los contenidos de las publicaciones diocesanas. Primavera Interior, así titula su portada Hoja Parroquial, el Semanario de la Diócesis de Seborbe Castellón. La conversión de los buenos es el reportaje central de la publicación dedicada al inicio del tiempo de cuaresma. Cuaresma, tiempo de conversión, gracia y testimonio, así titula su carta pastoral el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. La mare de Déu del Lledó visita la cárcel de Castellón. Hoja Parroquial recoge la crónica de esta emotiva visita, organizada con motivo de la visita de la imagen a la ciudad de Castellón por el segundo año mariano. Y el Papa Francisco anima a la diócesis a seguir con alegría y esperanza, así lo expresaba Monseñor López Llorente, tras el encuentro con el Santo Padre en Roma. A la Jornada Diocesana de Catequistas, que se celebra este domingo en Benidorm, dedica su portada Noticias Diocesanas, la publicación quincenal de Orihuela Alicante. A esta jornada también dedica su carta pastoral el obispo Monseñor Jesús Murgui, bajo el titular 450 años evangelizando. La publicación incluye una nueva entrega de la historia de la diócesis con motivo del 450 aniversario que se celebra este año, así como la quinta entrega de catequesis vinculada a la conmemoración del aniversario de la diócesis. El Colegio Maristas de Alicante acogió este sábado el Encuentro de Alumnos de Religión, una jornada que cumple 15 años. Y las páginas de Vida Consagrada anuncian la próxima edición del Festival de la Canción Vocacional. Paraula, el Semanario de la Diócesis de Valencia dedica su portada a la visita Ad Limina. El Papa recibe a Monseñor Osoro en un encuentro entrañable en el que alienta a los obispos a saber escuchar. Encuentro con el Papa Francisco, así titula su carta pastoral Monseñor Carlos Osoro. La publicación recoge los momentos más destacados de este encuentro con el Santo Padre y el viaje del arzobispo a Roma. Paraula recoge también el testimonio de familias de seminaristas valencianos con motivo del día del seminario. Y toda la actualidad de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Y seguimos con más temas de actualidad y lo hacemos ahora en la diócesis de Orihuela-Alicante porque con motivo del 450 aniversario de esta diócesis vamos a darles imágenes, un resumen de las conferencias sobre diálogo fe-cultura que ha tenido lugar en Alicante y Villena. ¿Está en juego la persona? Con este título, la comisión Fe-Cultura ha organizado una mesa redonda que tuvo lugar en la sede de la Universidad de Alicante. Moderados por Joaquín Pérez, cada uno de los tres ponentes respondió a esta pregunta desde su perspectiva. Desde la filosofía lo hizo Álvaro Nevado, profesor del Instituto Bahía de Babel. Desde la psicología y el ámbito de la educación intervino José Miguel Pareja, psicólogo del Instituto de Secundaria Mare Nonstrum. Y desde la realidad social habló Antonio Aranda, presidente de la OAC Diocesana. Acabadas las tres intervenciones, se dio al auditorio la posibilidad de intervenir con sus preguntas y reflexiones. Y en esta misma perspectiva, pero bajo el título El trabajo al servicio de las personas, el día 11 de febrero hubo otra mesa redonda. En esta ocasión se celebró en Elche, en el centro de congresos de esta ciudad. La periodista Mariola Sabuco fue la encargada de moderar el encuentro. Intervino en primer lugar Antonio Gutiérrez, eurodiputado, que fue secretario general de Comisiones Obreras. A continuación, tuvo la palabra don Antonio Alcora, obispo de Ciudad Real y responsable del Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar. También en esta ocasión, los ponentes respondieron a algunas preguntas que, desde el auditorio, se les formuló por escrito. Pues llegamos al punto y final de nuestro programa de hoy de encuentros aquí en Televisión del Mediterráneo y terminamos con un apunte fallero, con la falla que ha sido colgada la pencha habitual de Cáritas y Cesana de Valencia, una falla denuncia que cuelgan en el edificio, la fachada de la sede de esta entidad caritativa en la plaza Cisneros número 5. Con estas imágenes, a las que por cierto acudieron las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Volveremos dentro de siete días aquí con más temas de actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. En encuentros, que pasen una feliz semana. Construir espacios de esperanza está en tus manos es el lema de la falla denuncia que, como cada año, ha colgado Cáritas y Cesana de Valencia en la fachada de su sede. La tradicional pencha ha contado con la participación de la fallera mayor de Valencia, Carmen Sancho de Rosa, y la fallera mayor infantil, Claudia Villodre Gómez y sus respectivas cortes de honor. La falla ha sido elaborada por los participantes en el programa de acompañamiento a personas sin hogar, el voluntariado y los trabajadores de la institución que un año más buscan la sensibilización del mundo fallero y de la sociedad en general. Tras la instalación de la falla, integrantes de Cáritas y Cesana han leído un manifiesto en torno al lema. El acto en el que también ha participado la comisión de Serranos Plaza de los Fueros ha concluido con la tradicional Globota y el reparto de horchata y fartons para todos los participantes.